Vamos a las menciones especiales, y en este caso tenemos que destacar y entregar una plaqueta al equipo de fútbol femenino del club Atlético Ciclón. Las Cucas fueron campeonas de los dos torneos que se organizaron en la ciudad de Chiglicoy, la Liga Municipal de Fútbol Femenino, tanto el torneo de aparatura como el clausura, y también fueron campeonas en Rosario, en la ciudad de Pérez, en un torneo donde participaron distintas campeonas de distintos puntos del país. Las Cucas entonces reciben la presión especial, y invitamos a Mauro Mugares para hacer entrega a nuestra plaqueta. Reciben por las Cucas Marcelo Primo, que es el director técnico del equipo. Es el turno de la terna de fútbol femenino local y la integran Rocío Bueno, Mérida Centeno y Sabrina Tobárez. La terna de fútbol femenino a nivel provincial, la ganadora es Rocío Bueno. Llegó al grupo de las Cucas proveniente de Mechita, y rápidamente se ganó un lugar a fuerza de goles. Goles y más goles. Fue una de las jugadoras más destacadas dentro de un equipo que a nivel local se quedó con todo. Ganó torneo inicial, torneo final y la Copa Femenina. Y además, esta temporada extendió su excelente nivel a un juego superior, siendo campeón en el torneo de campeones en Pérez, en Rosario. Una goleadora de raza que sigue mostrando su potencial partido a partido. Rocío Bueno, la destacada de eventos deportivos de 2013 en fútbol femenino a nivel local.